¿Qué pasa? ¿Esperas a alguien? No. Perdón, señora, voy a entrar un señor acá recién. Ah, usted, le están robando el auto. ¿Qué? No, ¿cómo lo puede ser? Bueno, ¿el Mercedes gris es suyo? Sí, es mío, sí. Se lo están choreando entonces, hermano. ¿Dónde está el loco? ¡Satra! Te salvé la vida. ¿Dónde está? Ay, mi amor, justo estaba ordenando un poquitito, te voy a preparar café. Así me gusta que pienses todo el tiempo en mí. Bueno, me voy, porque no quiero que hierva. ¿Vos estás loco? ¿Qué hiciste? Yo no hice nada. Cumplí con lo que vos me pediste. Llevé a los franchutes a cazar, pero cuando apareció el puma le tiré y le arré. Estarías en pedo, seguramente. ¿Y eso a quién le importa? Lo que importa es que el puma mató al francés y el otro escapó. Y si yo aparezco, voy en cana otra vez, Ramón. Pero vos también vas a ir adentro. ¿Qué querés? ¿Qué querés? La mitad de los que te dieron a vos. No, 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 no tengo plata. Entonces voy a la policía y le cuento todo. Dame la plata, Ramón. Dame la cosa, gringo de mierda. ¿Por qué no te voy a...? ¡Pero no me la plata, Ramón! ¡No me la plata! ¡Es una... ¡Pero qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa, Ramón? ¿Qué haces, Aguirre acá? Mira que andábamos, chamigo. Ando buscando al gringo Peralta. ¿Vos sabés algo de él? No. No. Parece que anda enredado en el asunto de los cazadores franceses. El conserje del hotel me dijo que los vio salir juntos hace dos días. Vos sabés que el gringo es pa' quilombos siempre, así que... Pero la cosa parece más grave ahora. Hay un francés muerto. Y otro que está boqueando en el hospital. Bueno, si llegás a saber algo me avisás, ¿no? Aguirre, contá conmigo pa' lo que quieras, vos sabés cómo es. Chao. ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa, hermano? Anoche me pasa algo muy feo, te hago. ¡Gracias, Sandra! ¿Cómo te salvé anoche, eh? ¡Qué bárbaro, eh! Estabas ahí, ¡acé! ¡acé! Parece que todo lo que haces es para pasarme factura. No, uh, no, no. Te quiero a ver si me entendés de una vez por todas, que me escuches una vez. Te quiero decir algo. Estás con dos tipos a la vez. Estás con dos tipos, eso te estoy diciendo. No te metés. No es eso, te estoy diciendo que es peligroso, a ver si me entendés. A mí también me gusta la guita. Pero estás con... Se temés, claro, es peligroso. Mirá, surdo, ya estoy cansada de las migajas. Esta vez lo quiero todo. Y si no querés seguirme, no me sigas, así de simple. No, pará, pará. ¡No me toques! ¡Espera! ¿Qué hacés, Ramón? Pasás, hermano, estaba por tomar unos mates. A mí me sigue pareciendo que estás tomando mucho, Ramón. Dejáte de joder. En realidad tenés razón que no estás chupado, ¿no? Me contó Aníbal lo que pasó anoche. Me dijo que encontrara con otro francés. Perdón. Estaba destrozado, dice. Un puma. Dice que la policía piensa que estaba viviendo con el otro francés, el que apareció en lo de Gardel. Dice que estaba en el mismo hotel. Es bueno, yo qué sé, yo no quiero hablar de eso. Los cazadores seguramente tienen lo que se merecían. Yo no puedo entender la verdad, te digo, Ramón. La policía está buscando al gringo ahora, ¿sabés? Porque dice que lo vieron salir del hotel con los tipos estos, con los dos francés. El problema es el gringo. Qué cazadores de mierda, Hércules. ¿Por qué matan por reporte a los animales? ¿Ahora lo encontraron al gringo? No sé, la policía está ahí. ¿Sabés qué me parece, Ramón? ¿Sabés quién puede ayudar a resolver todo eso? ¿Quién? El francés. El que apareció en la casa de Gardel. Ahora está desmayado, güey. Lo recupó. Pero después cuando se despierte, le va a poder decir a la policía quién fue el culpable. ¿Qué? ¿Qué? No sé, la policía está en la casa de Gardel. No sé, la policía está en la casa de Gardel. No sé, la policía está en la casa de Gardel. No sé, la policía está en la casa de Gardel. No sé, la policía está en la casa de Gardel. ¿Cómo le va, señorita? Bien, bien. Andaba buscando, me dijeron el hotel que está acá a usted. ¿Y para qué me buscabas? Bueno, quería avisarle que el puma que tanto le preocupaba ya lo encontraba muerto anoche. Me pareció importante que lo supieras y puede continuar con su excursión tranquila Bueno, gracias Permiso Yo también pensaba hacer esa excursión a la selva Pero bueno, la cancelé por lo del Puma Pero si dices que está todo bien Sí ¿Todo bien? Sí, sí, puede hacer su excursión tranquila a la selva, donde usted quiera Gracias ¿Todo bien, señorita? Sí, señor Permiso Gracias 25 abril es que te fuiste, Victoria Perdóname Perdóname por haberle mentido así a Yago Pero vos sabés bien que lo hice por su padre Lo sabés bien Ay, Victoria, Victoria Perdóname Perdóname, mi amor Esa maldita costumbre de entrar sin golpear la puerta No te alteres, ¿eh? Ni que tuvieras algo que ocultar Vos sabés que no ¿Qué necesitas? ¿Sabés que hoy le dan los resultados de los análisis a Lucio? Es tu hermano Me parece que sería importante que lo acompañaras en un momento así Quiero que me diga la verdad, doctor Los estudios no salieron bien, Lucio La enfermedad sigue avanzando Hicimos todo lo posible ¿Cuánto tiempo? Depende de su fortaleza física De uno a seis meses No te alteres, ¿no? No te alteres, no te alteres, no te alteres Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video